Hola, yo soy Lixin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre 5 errores frecuentes que solemos cometer cuando tenemos cuyos en casa. Si tienes cuyos o vayas en casa, te recomiendo ver este video porque son errores frecuentes que casi todos cometemos o que cometimos y que necesitamos darnos cuenta para ya no estar cometiendo de nuevo. Entonces, sí, te recomiendo que te quedes al final de este video. El primer error es solamente tener una cobayita. Si solamente tenemos a una cobaya en casa, lo que va a pasar es que nuestra cobaya se va a deprimir. Recuerden que las cobayas son animales gregarios, animales que les gusta estar en compañía de otros congéneres y si no tenemos a más cobayas y solamente tenemos una cobayita, pues sí, la puede estar pasando mal, puede que se sienta sola, triste, se puede deprimir. A tal grado de ya no querer comer, a tal grado de ya no querer beber agua, se va a ver menos activa. Va a estar como siempre en un rincón porque no va a tener con quién jugar, no va a tener con quién correr. Y aunque ustedes no lo crean, las cobayas estando acompañadas, aunque sea de otra cobayita, son muy felices. La pasan súper bien porque se sienten seguras, se sienten acompañadas porque así es su naturaleza. Entonces, por favor, si ustedes tienen una cobayita, traten de adoptar a una más para que su cobaya no se vaya a deprimir y no se sienta triste. De hecho, si ustedes no lo saben, que por cierto, subí un video sobre 10 curiosidades sobre COVID. Les voy a dejar por acá el video. Una de ellas es que en algunos países no te dejan adoptar solamente una cobaya, mínimo son dos. Entonces, sí, adopta dos cobayitas, mínimo. Otro error que solemos cometer o que cometimos, porque todos cometemos errores, aquí lo mejor siempre es mejorar y no volverlos a cometer. Pues bueno, es solamente alimentar a nuestras cobayas con pienso. Ya sabemos que el pienso, además de que debe de ser un pienso específico, no cualquier tipo de pienso, porque de verdad no les funciona, les puede hacer daño. Así que bueno, ya saben que el pienso solamente se da al 5% de su alimentación y la base de la alimentación de una cobaya no es el pienso, es el heno. Bueno, el heno debe de ser lo más fresco y verde posible y sobre todo, pues bueno, este sí se debe de dar en mucha, mucha cantidad, de un 75, un 80% de su alimentación. Así que bueno, si tú estás alimentando a tu cobi, a tu cuyo, a tu cobayita, únicamente con pienso, pues bueno, ya te digo yo que es un error que estás cometiendo y que tu cobaya puede enfermar. Así que sí te recomiendo cambiar su alimentación y de verdad, las cobayas son herbívoras, lo que significa que se alimentan, pues básicamente, del heno. Y pues bueno, su alimentación se complementa con verduras. Si no sabes qué verduras, pues bueno, también te voy a dejar por acá un video sobre la alimentación del cuyo. Un error más que solemos cometer muy seguido o que las personas cometen muy seguido cuando son cuidadores o cuidadoras de cobayitas es que las tienen en jaulas diminutas. Ya saben que las medidas mínimas para las cobayas, pues bueno, es de un metro de largo por 60 de ancho, que son las medidas mínimas. De verdad, entre más espacio les brindemos es mejor, porque pues ellas necesitan espacio para saltar, correr, brincar, ejercitarse, moverse. Y si no tienen este espacio, lo que va a pasar es que puede que pierdan movimiento, que comiencen a acumular peso, que aumenten peso, que padezcan después obesidad, que se vayan atrofiando. Entonces no, lo mejor es que tengan bastante espacio. Hay que partir de las medidas mínimas, a veces las medidas mínimas suelen ser también un metro por un metro. Y obviamente dependiendo cuántas cobayitas tengamos, pues así tiene que ser el espacio. No vale tener cuatro cobayas en una jaula de un metro por 60 porque no es sano, ellas necesitan espacio. Para evitar también peleas, porque a veces lo que pasa con el espacio pequeño, si tenemos un montón de cobayas ahí viviendo, pues van a empezar a pelear, se van a empezar a mordisquear, atacar, porque se van a pelear el territorio. Así que bueno, lo mejor es proporcionarle bastante espacio a nuestras cobayas. Un error más es que estemos dando frutas en exceso a nuestras cobayas. Ya sabemos que debemos de evitar que nuestra cobaya aumente de peso, no dar alimentos que contengan mucho azúcar, que contengan mucha grasa. Así que bueno, sí te recomiendo que si vas a dar frutas, trates de dar frutas que contengan lo más mínimo en azúcar. Algunas de ellas son el kiwi, la piña, las fresas, las uvas, las peras, las manzanas. Son frutas que menos azúcar pues tienen. Así que bueno, recuerdo también que entre menos fruta le demos, pues es mejor para las cobayas. Así que bueno, no excedas de verdad de dar frutas siempre a nuestras cobayas, a tus cobayas, porque puede hacer que tus cobayas aumenten de peso, les hagan daño. También no son muy buenas tolerando los azúcares o cosas muy muy dulzas, así que así te recomiendo no excederte en esto. Otra de la fruta que he visto que le dan mucho a los cuyos, que pude hacer otro error, pero bueno, lo voy a incluir aquí, es que les dan sandía a los cuyos. Está bien darle sandía, pero recuerden que la sandía, sí, no tiene tanto azúcar, pero contiene mucha agua. Y el alto contenido en agua pues puede provocar diarreas. Así que bueno, no hay que darle ni muy seguido y de preferencia en días que haga calor, que se sientan calorcito. Pues bueno, le va a ayudar a nuestras cobayas a que se refresquen un poquito, además de que van a estar obteniendo líquidos. Pero de ahí a que les demos diario un montón de sandía, pues no. Y por último, estar bañando constantemente a nuestras cobayas. El bañar constantemente a nuestras cobayas, pues bueno, las pone en riesgo de que les dé algún resfriado, de que les caiga agua en sus ojos con jabón o que el agua con jabón se le metan las orejitas. Además de que ya saben que si una cobaya se moja, pues bueno, de verdad está en riesgo de que se resfríe. Pero bueno, esto es si estamos bañando muy constantemente a una cobaya. Ya saben, las cobayas son muy limpias siempre y cuando les tengamos limpio el terreno, o sea, su recinto, su jaula, para que no se estén ensuciando. Así que bueno, sí es importante que si tú vas a bañar a tu cobaya, tengas en cuenta los siguientes puntos, que te los dejo en esta esquina, sobre cómo bañar correctamente a una cobaya, cómo y cuándo y todas esas cosas que ustedes deben de saber si están bañando sus cobayas muy seguido. Así que bueno, pues más nada, hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya gustado mucho. Si fue así, por favor, dejarme un me gusta para saber de qué este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. De nuevo cuenta, suscríbete si aún no lo estás. Así que bueno, sin más nada que decir, recuerda que yo soy Lexine y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!